En apoyo a los diferentes sectores productivos de Florenzo Villarreal, el Ayuntamiento Municipal, a través de la tienda campesina y del pescador, entregó herramientas agrícolas a bajo costo, beneficiando a más de 500 productores. Wilber Saeed García Trujillo, alcalde de Cruz Grande, señaló que estos implementos les permitirán mejorar la calidad de vida de las familias que radican en las comunidades e incluso en colonias de la ciudad. Hoy tuvimos la fortuna, pero no nomás de traer tienda campesina y del pescador, sino le abrimos también a los herreros, a los que venden tortilla, a los de nixtamal, a las señoras que son bandejeras de pescado, para que pudieran apoyarse en su comunidad familiar. Y estos son los insumos que entregamos hoy. ¿Se benefician más de 500 personas, presidente? Alrededor de 580 personas son los beneficiados de este gran programa. ¿Aportan una cierta cantidad? Es una tienda, le llamamos, es a mitad de precio. Todos los insumos, si la motosierra vale 5 mil pesos, el beneficiado pone 2 mil 500 y el gobierno que encabezó pone los 2 mil 500 más. De manera detallada, se benefició a hombres y mujeres del campo y diferentes sectores, quienes pudieron adquirir carretillas, aspersores, molinos, motor para pesca, lancha, alambres de púas, entre otras herramientas, que permitirán mejorar y aumentar su producción, obteniendo mejores ingresos para ellos y sus familias. Pues es muy bueno el apoyo, porque ya ahorita ya nos lo entregaron, y hay que estar contentos con lo que nos entregaron, ¿verdad? Sí, las gracias al señor presidente. ¿Qué va a ser? Vamos a tener que moler la mata de maíz, con mazorca. Recibiendo ese apoyo de gran beneficio para las actividades del campo y pues a un precio cómodo, accesible para los productores. La autoridad de Florencio Villarreal reconoció el esfuerzo que realizan en sus actividades diarias, por lo que espera que las herramientas faciliten su trabajo agrícola o pecuario. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias por ver el video.